¿Claro que usted no es rica latina y en Chile? No ¡Ya corta abajo, supina! No se está hablando con mi ¿Eh? Me enojaba porque no le han perdido el permiso para filmarla Se está acostumbrada Que es un poco Ay pero, ¿estas son más como cremosas? No, no Tampoco ¿O se están de lojosa? Estas sombras quedan yo siempre ¿Los cremosos? Sí